Este es Mirada Crítica, Rompediento.tv Pues ganó Aristegui a MBS, el grupo MBS de radio, en el tema laboral, pero pierde en la demanda por daño moral. El séptimo tribunal colegiado en materia civil del primer circuito federal, que está integrado por Roberto Ramírez Ruiz, Fernando Alberto Casasola Mendoza y Elisa Macrina Álvarez Castro, resolvió por unanimidad los amparos directos derivados de dos demandas civiles. Una iniciada por MBS por la disputa contractual entre MBS y Aristegui, y otra por Joaquín Vargas a título personal por daño moral. Vamos primero con el de Aristegui. El tribunal confirmó de manera definitiva, por unanimidad, decía, y ahí va nuestro abrazo solidario Aristegui, la sentencia que antes había emitido un tribunal unitario de circuito, que en noviembre de 2017 había resuelto, lleva a decir como peñinito había resolvido, pero no, había resuelto, que al dar por terminado el contrato con Aristegui, estamos hablando del 13 de marzo de 2015, MBS no respetó el procedimiento pactado por las partes, es decir, fue indebido e ilegal. Entonces, por lo tanto, el contrato firmado en 2009 siguió vigente o tendría que haber sido vigente durante todo 2015, ya que se renovaba de manera automática con vigencia anual, a menos de que las partes manifestaran su voluntad en contrario. El tribunal negó al amparo que había solicitado MBS para dejar sin efecto una sentencia previa en la que se asentaba justamente la ilegalidad de la terminación del contrato de Aristegui. El tribunal concluyó que no hubo violación a los derechos de autor de noticias MBS por la difusión de contenidos periodísticos en la web de Aristegui Noticias, en los que se retomaban las entrevistas que la propia periodista hacía en el programa bajo su conducción. Se desestimó, en suma, que las instancias judiciales previas hubieran violado los derechos procesales de MBS, por lo que se le negó el amparo de forma definitiva e inatacable. Es decir, ahí quedó el asunto, para eso ser. Javier Cortina, el abogado de Aristegui, o uno de los abogados de Aristegui, consideró que su clienta tiene derecho a que MBS le reponga los 9.5 meses de tiempo al aire que quedaron pendientes en 2015, así como los salarios respectivos. Aristegui quedó absuelta de las prestaciones reclamadas por MBS, entre ellas la declaración judicial de terminación de contrato, la declaración de que violó derechos de autor y propiedad industrial de la empresa, y también el pago de una pena equivalente a un año del salario que recibía. Y ya, por otra parte, digamos ya desde el punto de vista de MBS, pues el tribunal le confirma la condena a Aristegui por daño moral a Joaquín Vargas, por referencias que ella hace a su persona en el prólogo del libro La Casa Blanca de Enrique Pellanito, que había dictado en julio de 2017 la primera sala civil del Tribunal Superior de Justicia capitalino. El fallo no implica que Aristegui tenga que hacer un pago monetario a Vargas, pero sí que en futuras ediciones del libro o en las reimpresiones que se haga, la editorial tiene que incluir un extracto de la sentencia aclarando el tema. Parece ser que pedirán en este punto, los abogados de Aristegui, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga este caso. Aquí podríamos decir, pues tendríamos que hablar también de la ley chayotera y de la represión y de la supuesta libertad de expresión que tenemos aquí en México. A pesar de todas las evidencias mostradas en el libro de La Casa Blanca, pues en el caso del gobierno mexicano no hubo funcionario castigado alguno. No hubo tampoco algún castigo a alguno de los implicados dentro o fuera del gobierno. Y tampoco hubo una sola renuncia en el gobierno mexicano. Al contrario, Enrique Villaneto puso a su incondicional Virgilio Andrade, que es su empleado, su hombre de confianza, como titular de la Secretaría de la Función Pública. Un hombre que se prestaría la comicidad si no fuera la trascendencia que tiene esta resolución que emitió como titular de la Secretaría de la Función Pública, que ya sabemos lo exoneró de cualquier conflicto de interés. Y la otra acción que hubo fue la declaración pública que aventaron ahí Angélica Rivera de que la casa ya era suya y que pues había sido producto de su esfuerzo cuando trabajó en Televisa y bla, 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 bla. Ya podemos saber todo lo que incluso actores y actrices de Televisa pues cuestionan a la misma Angélica Rivera, diciendo pues bueno, los que llevan años y años trabajando en Televisa pues perfectamente les pudo haber alcanzado para comprarse esa y dos casas más. En lo que toca a Aristegui y a su equipo, ¿qué se puede pensar de su despido si el programa tenía una muy buena audiencia y era considerado todo un éxito? Para MBS, MBS le daba publicidad, le daba audiencia, le daba prestigio. ¿Qué se puede suponer? Censura por presión desde los círculos del poder y un ardero ataque a la libertad de expresión. Otra de las formas de atacar la libertad de expresión, la otra pues ya sabemos son las desapariciones, las amenazas y las muertes a periodistas por la incomodidad que algunos comunicadores le causan a ciertos personajes aquí en la política mexicana. Bueno, a Aristegui le aplicaron el equivalente ahora que estamos en pleno mundial de fútbol ruso y si nos trasladáramos aquí al campeonato mexicano de fútbol, al llamado pacto de caballeros, que consiste en que cuando un jugador termina su contrato o ya no renueva el contrato con un equipo, pues prácticamente nadie lo contrata a menos que se pongan de acuerdo los dueños. Y eso fue lo que pasó con Aristegui y nadie la contrató. Digamos, sabemos que empezó justamente a transmitir desde internet con algunos meses, digamos, que pasaron después de que la corrieron de MBS. Ahora entonces con esta resolución podríamos preguntarle a Aristegui y a la misma MBS si las van a reinstalar, no solo a ella, a Daniel Izárraga, Irving Huerta, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán y todo el equipo de ella. ¿Aceptará Aristegui una indemnización en dado caso? Y como bien señala Elisa Alaniz, y el derecho reconocido, y esto nos toca a nosotros y a nosotros en la reforma de telecomunicaciones, que es justamente nuestro derecho como audiencias, hay que señalar que según esta reforma la restricción de una idea u opinión disminuye el intercambio de información necesario en una democracia. Según MBS iba a esperar la resolución de los tribunales. Ya, ya fue esta resolución, ya no hay impugnación posible, es cosa juzgada. ¿Qué va a hacer Joaquín Vargas y su grupo? ¿Respetará la ley? ¿Seguirá siendo tan peñanetista? Mientras tanto, Aristegui y su equipo transmiten, les decía, desde internet, aunque el asedio y la venganza del poder contra Aristegui y su equipo no ha terminado. Aún Aristegui enfrenta otros litigios, pero uno de los importantes, pues ya, ya lo ganó. Un abrazo, solidario a ella, de su equipo, desde aquí, desde rompimiento.te. Un abrazo, solidario a ella, de su equipo, desde aquí, desde aquí.